Hola Ángel, muy buen día para todas las personas que están en sintonía a través de la transmisión. Efectivamente, desde la municipalidad estamos llevando adelante este trabajo, continuando con las 10 viviendas, las 10 primeras soluciones habitacionales que estamos llevando a personas que tienen, como vos decías, realmente problemas muy serios. Y bueno, acá estamos viendo una más que se está ya concluyendo, gracias al trabajo de Guito Gelbi con Defensa Civil y con Oro y Servicios Públicos, colaboran con ellos. También está acá el Secretario de Salud, el doctor Eduardo Bayonne, con la directora de Capacidad, que también están haciendo un seguimiento y están controlando y verificando que la persona a la cual se va a entregar esta vivienda realmente la pueda recibir y que esté en las últimas condiciones, porque realmente está pasando la señora por un momento muy delicado en su salud. Así que ese es el objetivo del municipio, el objetivo del Intendente Municipal, de llevar soluciones a nuestra comunidad y en eso estamos. Así que gracias a Guito porque con todo el equipo de trabajo de él estamos pudiendo llevar adelante estas soluciones habitacionales a las personas que más necesitan en nuestra comunidad. Bien.